Bahía Televisión La tarde de este martes, a las afueras de Valle de Banderas, cinco personas se encontraban trabajando en el campo, instalando una malla para una pepinera. A lo lejos, hacia el rumbo de San Juan de Abajo, vieron que se estaba formando una tormenta eléctrica, sin embargo, continuaron trabajando. Estaban en sus labores cuando de repente cayó un rayo. Este impactó en una de las personas y la energía cruzó a lo largo de toda la malla como una centella, con lo que las demás personas que estaban sujetando el alambrado salieron despedidas. En el lugar quedó tirada una mujer de 30 años de edad, de nombre Verónica Santoyo, a quien el rayo le pegó en la cabeza y bajó por todo lo largo de su cuerpo hasta pegar en la tierra a través de los pies. Sin embargo, parte de la energía viajó por el resto del alambrado, expulsando a cuatro personas más. Leoncio Martínez, de 51 años de edad, José Luis Obeso, de 55 años de edad, Salvador Martínez, de 22 años de edad y Camerina Martínez, de 33 años de edad, quienes fueron llevados por el Servicio de Protección Civil al Hospital de San Pancho. Verónica Santoyo fue llevada al Centro de Salud de Valle de Banderas. Sin embargo, ya no fue posible salvarla, pues ya había perdido la vida.